Aquí en Temisco, ¿cómo están? ¿Cómo estarían trabajando? ¿Qué se estarían impulsando? Algo de lo más importante que hemos visto aquí en el municipio de Temisco es que en cuestión de feminicidios es la violencia entre familiares tremenda. Creo que tendremos que atacar más que nada con programas sociales, orientación y acerca de ese camino, subcanar y que sea algo que sea más muy importante, la educación. Ya están a punto de entrar, ya están entrando en funciones hoy. ¿Algunas colonias que ustedes hayan detectado, comentaba incluso edades de estas jóvenes que padecen feminicidios? Una de las colonias que tenemos es prácticamente en todo el municipio, desde los extractos sociales, desde los más altos hasta los más altos, hay una violencia en tramos, una familia tremenda. Por eso es importante creo que no concentrarnos en un solo estado. Creo que todo Temisco es una responsabilidad de hoy de estos gobernantes. Perfecto. ¿Qué edades son aproximadamente estas jóvenes? La cifra marca con tres años, entre los 19 hasta los 50 años. Perfecto. Muchas gracias.